Vamos a mover el bote Vamos a ponerle sabrosura al ritmo Vamos todos, vamos a moverlo todos Hay que divertirnos hasta por los codos Vamos todos, vamos Muevan la cadera, muestren sus encantos Hagan lo que quieran Vamos todos, vamos a mover el bote Como licuadora, moliendo camote Vamos todos, vamos Hay que darnos suelo, que se ve el ambiente Suelo, 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 suelo Vamos todos, vamos Vamos a mover el bote Sabroso, sabroso Mami como anoche Vamos todos, vamos A bailarse a dicha Todo mundo alegre Moviendo el culicho Vamos todos, vamos A moverlo suave Que se siente el ritmo Que el estrés se acabe Vamos todos, vamos A moverlo rico Vamos a ponerle sabrosura al ritmo Vamos todos, vamos A moverlo todos Hay que divertirnos hasta por los codos Vamos todos, vamos Muevan la cadera Muestra sus encantos Hagan lo que quieran Vamos todos, vamos A mover el bote Como licuadora Moliendo camote Vamos todos, vamos Hay que darnos suelo Que se ve el ambiente Suelos, 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 suelos Suelos, suelos, suelos Suelos, suelos, suelos Suelos, suelos, suelos Y este es el ritmo inconcebible De sus amigos de siempre Vamos todos, vamos Vamos todos, vamos Vamos todos, vamos Hay que darnos suelo Que se ve el ambiente Suelos, 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 suelos ¡Yi-i-i-i-i-i-i-i-i ¡Gracias!